El compromiso como práctica política tiene que ver con sentir empatía por las otras personas, con reconocer la opresión y con sentirse afectada, digamos, afectada en el cuerpo, entender que no hay dolor que pueda pasarnos inadvertido. Soy activista desde muy chica, soy hija de una mujer desaparecida durante la última dictadura militar en Argentina y ese es mi primer lugar de enunciación como militante, pero ser hija de una mujer desaparecida que sufrió violencia sexual, no solo tortura dentro de los campos de concentración, también me hizo tomar conciencia de que no podía hablar en general de las personas desaparecidas, sino que se necesitaba entender la violencia de género, la violencia machista como un tipo de violencia particular que terminó convirtiéndome en una militante feminista, una militante lesbiana feminista. O sea, para mí muchas veces una vez siente cansada, el tiempo nunca alcanza. Yo creo que el costo mayor es no ser activista. Yo creo que el activismo, que la militancia, que el compromiso cambia las cosas, cambia la propia vida, cambia el cuerpo, cambia las relaciones y cambia el mundo. En Argentina yo he sido protagonista de enormes cambios. Desde Ni Una Menos, el colectivo al que pertenezco en Argentina, hemos sido protagonistas de una revolución existencial, como a mí me gusta llamarla, que tiene que ver con un cambio radical en la tolerancia frente a la violencia machista, con el empoderamiento y la jerarquización de las voces femeninas. Empezamos a entender la violencia machista no como una cuestión de relaciones interpersonales, sino como una trama compleja de política económica, social, que nos oprime. Entendemos un engranaje indisoluble entre el patriarcado y el capitalismo. Creo que en este momento el feminismo o los feminismos son los territorios de resistencia política frente al capitalismo que están creciendo más. Entonces tenemos que replantearnos qué significa la democracia, tenemos que replantearnos qué tipo de relación con el poder vamos a tener, sobre todo desde el feminismo, que el poder es un tema bien complicado porque los feminismos tienden a reyectar el poder. Tengamos que pensar en eso, en que ya la política de representación no sirve más. De hecho, en Argentina, con la lucha por el derecho al aborto legal, la democracia formal, la democracia representativa cerró una demanda de la enorme mayoría de la sociedad que tenía que ver con la lucha por el aborto. Un pequeñísimo grupo de senadores, o sea, de representantes de las provincias selló un pacto patriarcal con las iglesias y con el colonialismo en América Latina porque lo que pasaba en Argentina iba a rebotar, iba a hacer eco en toda América Latina y nos negó ese derecho consolidando, digamos, esta paradoja de a quién representan esos legisladores. No representan al pueblo, representan a los poderes concentrados. Así como hay una crisis de la democracia representativa, también hay una crisis dentro de las organizaciones sociales y los partidos políticos que tiene que ver con la organización vertical, con el machismo dentro de las organizaciones políticas, sobre todo de la izquierda, que nos viene dando la espalda desde hace muchísimos años y que entendemos que las izquierdas tienen también que revisar sus formas de organización para poder trabajar de otra manera y para poder entender que el feminismo no son demandas burguesas, no son derechos de segunda generación, sino que es una realidad urgente entender que no hay socialismo, no hay izquierda sin feminismo, que no hay revolución sin feminismo y que los varones tienen que revisar de qué se trata la masculinidad. I will ride a sky, just in the blue, 3, 2, 1, 0, All that is running, lift up, we have a lift up.